¿Qué es la supervivencia? En la clase de pulmonar tiene una supervivencia realmente desastrosa. Nos mantenemos en una meseta en los últimos 30 años, que no hay manera de subirla ni de bajarla, de una supervivencia a los 5 años únicamente de un 15%. El 20%, claro, hay que tener referencias. Cuando hablamos, por ejemplo, que el cáncer de próstata estamos en 90%, o el cáncer de cuello de útero estamos en un 85%, ustedes se dan cuenta que la diferencia es realmente abismal. Y la supervivencia en el cáncer de pulmón está directamente ligada, para que ustedes me entiendan, porque es un poco más complicado esto, pero para hacerlo sencillo, al tamaño. Nosotros clasificamos en T1, T2, T3, T4, T4 son los de más grandes, hay más cosas, pero para hacerlo sencillo, en el tamaño. Los T1, que son los primeros, los más pequeños, que son aquellos cánceres que tienen dos centímetros o menos, tienen una supervivencia de un 85%. O sea, el contraste entre la global y los pequeños es realmente abismal. De los que se pueden operar, de los que se pueden operar, que solo es 3 de cada día, que son estos tumores más bien pequeños, hay una supervivencia del 48%. No sé si se lo he hecho un poco complicado con tanto número, pero resumiendo, la supervivencia global del cáncer de pulmón es del 15% a los 5 años, y la supervivencia de aquellos cánceres pequeñitos, que se diagnostican cuando son pequeños, es del 85%. El problema es que el cáncer de pulmón es muy silente, da muy poca sintomatología, y cuando lo diagnosticamos, normalmente, y es un enfermo no quirúrgico, y es un enfermo con un tumor grande, que tiene una supervivencia realmente muy baja. Gracias por ver el video.